Si hubieron modificaciones en el dictamen que emitió la Cámara de Diputados, modificaciones a la iniciativa original, básicamente son tres puntos. El artículo 15 de la Ley General de Procesos Electorales, se le hizo un agregado, la fracción cuarta, dice o decía la ley que para conservar el registro un partido político nacional debía de obtener cuando menos el 3 por ciento de la votación total emitida. Le agregaron un párrafo que me comentaron ayer el coordinador, el presidente de la Junta de Coordinación Política, que formaba parte de un documento de trabajo, una propuesta que sí habían presentado partidos políticos y por un error se les fue en el dictamen final, así fue aprobado. El párrafo consiste en que adicionalmente u optativamente, si no tenían el 3 por ciento de la votación total emitida, podían alegar cuando menos que en 17 elecciones locales pudiesen obtener el registro. Esto es un texto inconstitucional, incluso hay un fallo ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proceso electoral pasado y ayer mismo reconocieron el error. Han hecho ellos el planteamiento a la Cámara de Senadores para que se modifique el texto. Yo incluso platiqué anoche con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y con los presidentes de las comisiones y se va a hacer la modificación y regresará la minuta a la Cámara de Diputados para que ellos ratifiquen o rectifiquen el error. Se votará seguramente en la semana y lo regresará. El otro punto que también se le agregó es el hecho de que los partidos políticos puedan disponer de sus excedentes para el… La Cámara de Diputados